Seis perros sin hogar fueron envenenados en el barrio Diana Turbay, al sur de Bogotá. Cristian Sandoval nos tiene más detalles de este hecho. Cristian, buenos días. Así es Silvia, muy buenos días. Pues fue un triste panorama para las personas de este barrio, la localidad de Rafael Uribe, cuando en la mañana se despertaron y encontraron alrededor de seis animalitos muertos. Sin embargo, los mismos vecinos aseguran que en lo corrido de estos días, alrededor de 28 caninos fueron envenenados. En este momento, el Instituto de Protección Animal del distrito los tiene congelados para determinar exactamente las causas que habrían precisamente causado la muerte de estos animales. Pues los vecinos dicen que alguna persona les dio chicharrón con un polvo blanco y esto habría causado la muerte. Inicialmente las denuncias se conocieron a través de redes sociales y ellos manifestaron que tienen mucho temor, pues hay muchos perros desaparecidos y no saben si habrían caído en las manos de estos delincuentes. En este momento las autoridades se encuentran revisando las cámaras de seguridad junto a la Fiscalía para determinar las personas que habrían causado la muerte de los caninos. Desde el occidente de Bogotá, Cristian Sandoval García, Primera Hora, Canal 1.